En este gran silencio de esta soledad Yo seguiré soñando mientras la vida va Y tú te irás borrando lentamente de mi sueño Y todo ese dolor que te cause no volverás Todas esas lágrimas que yo bloque Serán las heridas que yo sufriré Pero antes de irme Debes de saber Que el beso que yo te robé lo recordaré Dejaré Dejaré de hacer besos Pues mi inspiración Ya no estará más Sé muy bien que mi vida Ya no será igual Ya no lo será Y si un día nos vemos Por casualidad En la vida Seguirá siendo joven Y yo seré un viejo Un viejo No soy nada Al más No soy nada Y yo seré un viejo Sé que no soy perfecto Y sigo aprendiendo Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Y sigo aprendiendo Nunca fue Mi intención Todas esas lágrimas Que yo provoqué Serán las heridas Que yo sufriré Pero antes de irme Debes de saber Que el beso Que yo te robé Lo recordaré Dejaré de hacer besos Pues mi inspiración Ya no estará más Sé muy bien Sé muy bien Que mi vida Ya no será igual Ya no lo será Y si un día nos vemos Por casualidad En la vida Seguirá siendo joven Que yo seré un viejo Por un viejo Y nada más Que yo seré un viejo Y nada más Que yo seré un viejo Que yo seré un viejo Que yo seré un viejo Un viejo Y nada más ¡Gracias!